Hola que tal mi gente, como estan? Mi nombre es Adonis, sean bienvenidos a un videito mas de este su canal iPhone Pro y mas Como bien lo puedes leer en el titulo de este hermoso video, el dia de hoy te voy a enseñar como puedes ver que cantidad de videos has subido a tu cuenta de TikTok Aqui tengo dos formas de como poder visualizar esto, pero antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas a este canal de YouTube O sigas esta pagina de Facebook, todo depende desde donde me estes viendo, ya que estos videos se suben tanto a YouTube como a Facebook Asi que dependiendo desde donde estes viendo este video, te incito a que te suscribas o a que le des seguimiento a la pagina Para que no te pierdas los futuros videos que estaremos realizando, ademas de los videos que ya se encuentran publicados aqui Bien, como te decía al intro de este video, el dia de hoy te voy a enseñar como poder visualizar la cantidad o el numero de videos subidos a tu perfil de TikTok Ya que esto simplemente no existe de manera nativa, TikTok simplemente no nos muestra una forma ni siquiera en nuestro perfil De poder visualizar la cantidad de videos que hemos publicado, simplemente nos salen videos y videos y videos y videos Y aqui la informacion de nuestro perfil solamente nos salen las personas que estamos siguiendo, los seguidores que tenemos Y la cantidad de me gusta que hemos acumulado a lo largo de todos nuestros videos Pero no hay ninguna opcion que nos diga que cantidad de videos tenemos exactos Como por ejemplo nos dice Instagram, que Instagram dice que cantidad de publicaciones tenemos O el mismo canal de YouTube que nos especifica que cantidad de videos tenemos Pero en TikTok simplemente esto no existe Ni siquiera yendonos aqui a las estadisticas, cuando yo le doy aqui a herramientas de creador Si le doy a estadisticas simplemente no existe dicha opcion en la cual nos mostraria que cantidad de videos tenemos Simplemente nos muestra aqui las estadisticas de los ultimos 7 dias, de visualizaciones, me gusta, seguimientos, comentarios y todo Pero nunca hay nada relacionado con la cantidad de videos que tenemos Ni siquiera si le damos aqui a contenido, simplemente nos va a mostrar el contenido de los ultimos 7 dias y todo Pero no nos va a mostrar que cantidad de videos tenemos Asi que yo encontre aqui navegando por la configuracion una forma de como hacerlo Pero si esta forma no te funciona te voy a enseñar otra forma de hacer esto Pues simplemente nos vamos a ubicar aqui en nuestro perfil Como pueden ver estoy en mi perfil Y le vamos a dar aqui a las 3 rayitas que son las que van a desplegar este menú Vamos a hacer clic aqui en ajustes y privacidad Y luego vamos a ir aqui a donde dice privacidad Dentro del menú privacidad vamos a ubicarnos aqui donde dice comentarios Le damos y pues en la opcion mas para arriba la primera donde dice comentarios Donde esta seleccionado aqui todos le voy a dar aqui Y pues simplemente como pueden ver se me va a desplegar esta informacion En la cual yo puedo seleccionar si mis comentarios los hago publicos O las personas que yo sigo y todo esto Pero aqui hay un cuadro en donde dice ajustes de privacidad actuales de los videos publicados Y me señala o me indica la cantidad de videos que yo tengo Me dice 576 videos permiten comentarios Eso quiere decir que todos mis videos si permiten comentarios Y a la vez me estoy dando cuenta de que en mi perfil he subido ya 576 videos Esta es una de las formas de saber esto Pero me temo decirles que esto no funciona en todos los perfiles No se porque algunas cosas funcionan en algunos perfiles y en otros no Como pueden ver les voy a enseñar como se veria dentro de mi otro perfil Del perfil de iPhone Pro y mas que es este canal Vamos a cambiar Y pues le voy a hacer los mismos pasos Me voy aqui a el perfil Voy a darle las tres rayitas Voy a darle ajustes y privacidad Voy a darle a donde dice privacidad Y luego me voy a ir a comentarios nuevamente Cuando le doy aqui a comentarios simplemente no me sale la cantidad de videos que tengo Entonces no se porque TikTok funciona de esa manera Como que muestra ciertas opciones a un perfil y a otro no No importa si estoy usando el mismo celular No importa si estoy conectado a la misma red wifi Si estoy en el mismo país Si los uso en el mismo idioma Simplemente algunas cosas funcionan en un perfil Y en otro no Vuelvo y cambio Aqui tengo otro perfil Yo tengo tres perfiles de TikTok Vamos a cambiar al otro que es Cooking Channel RD Que es otro de mis canales Y pues cuando yo cambio e intento hacer lo mismo Vamos a ver ajustes y privacidad Privacidad Comentarios Comentarios Y pues aqui tampoco me menciona ni me indica la cantidad de videos que tengo publicados Si esto no te funciona como en mis otras cuentas Pues te voy a enseñar como puedes hacerle para ver tu cantidad de videos O la cantidad de videos que hayas publicado en tu cuenta de TikTok Lo que tienes que hacer es dirigirte al enlace que deje en la descripción de este video Vamos a abrirlo Se llama socialblade.com Esta pagina como pueden ver les va a salir asi Les voy a dejar el enlace en la descripción de este video Y pues cuando se ubiquen en socialblade Simplemente van a hacer zoom aqui Y esta pestañita que dice youtube La vamos a cambiar a donde dice TikTok Y nos vamos a cambiar aqui a TikTok Una vez cambiada y que veamos que diga aqui TikTok En esta búsqueda de al lado Vamos a colocar nuestro nombre de usuario de nuestro perfil de TikTok En este caso el mio es Adonis Mateo Y Le damos a buscar Y pues aqui simplemente se va a desplegar un perfil dentro de la pagina En el cual va a darme la informacion de mi cuenta de TikTok Como pueden ver Aqui me aparecen 549 publicaciones 549 videos publicos Que yo tengo Me aparece la cantidad de seguidores Followers Me aparece a cuantas personas yo estoy siguiendo Y la cantidad de likes Básicamente la misma informacion que me da TikTok Pero con un poquito mas de detalle Como pueden ver aqui debajo Puedo ver la cantidad de likes Que yo consigo Asi de manera diaria Los seguidores que gano o pierdo Y toda esa informacion Me va a salir aqui Pero aqui hay un detalle tambien con esta pagina Que no a todos les funciona Por ejemplo Si yo intento buscar El otro perfil mio De iPhone Pro y mas Simplemente no va a funcionar Porque en iPhone Pro y mas Como me lo indica aqui Yo no tengo 25 mil seguidores Asi que esto solamente funciona Para perfiles que tengan 25 mil seguidores o mas Asi que si tu tienes 25 mil seguidores Probablemente te funcione esta forma O probablemente te funcione en tu perfil La otra forma que fue la que te enseñe A través de las configuraciones De los comentarios y privacidad Y todo eso dentro de la misma aplicacion de TikTok Ya tu probaras una de las dos formas Si te funciona alguna Pues bien Que bueno Si no te funciona ninguna Dejamelo saber en los comentarios Si yo buscaré la forma De hacer una parte 2 De este video De manera definitiva Para que puedas Si saber que cantidad de videos Tienes publicados En tu cuenta de TikTok Que esperemos Que esto lo actualicen Porque eso deberia ser Una informacion Que nosotros deberiamos poder Manejar y poder saber Como propietarios de los videos Osea deberiamos poder saber Que cantidad de videos Tenemos publicados En nuestra cuenta Es algo totalmente basico Pero simplemente TikTok Aún no nos ofrece eso Asi que nada chicos Esto ha sido todo Por este corto video Tutorial Espero que te haya servido Alguna de las dos formas Que tengo para revisar O saber Que cantidad de videos Tienes publicados En tu cuenta de TikTok Si te ha funcionado O no De cualquier manera Déjamelo saber en los comentarios Y dale tu manita arriba A este video Para seguir apoyándome Y haciéndome crecer Para que así podamos Realizar más y más De estos videos Una vez más Muchísimas gracias Por haber visto Y nos vemos En una próxima entrega Chaíto pues ¡Gracias!